Amigos, esta es la calle Doctor Verduzco y miren por aquí el doctor José Sixto Verduzco nació en una callecita que está por aquí en esta calle puede estar casa por aquí, déjenme ver ¿dónde, dónde, dónde, dónde? por aquí déjenme ver por aquí hay una placa bueno no sé yo creo que la pasé y no la cansé a distinguir aquí está ahí está, miren ahí está ¿qué tiene de importante esto? pues es que nada más y nada menos que el doctor Sixto Verduzco fue quien redactó el acta de independencia de México y obviamente originario pues de aquí de Zamora de Chihuacán y en su honor se le puso el nombre a esta calle es una calle es una calle sencillita de un solo sentido corre de de sur al norte hasta allá hasta al fondo pasando pues como quien dice por el barrio del Carmen hasta allá ya la estación no es una calle grande es lateral a la calle Pino Suárez allá atrás está la calle Libramiento Galeana y aquí donde voy es la calle esta es Vicente Guerrero en el norte precisamente en el otro héroe de la independencia no con Vicente Guerrero bueno el centro de Zamora y por allá México ¿de dónde? de Guerrero bueno y han pasado los tiempos amigos Zamora es una ciudad de contrastes es una ciudad próspera en lo económico en cierta forma sin embargo Zamora tiene precisamente esa particularidad que que caracteriza muchas de las ciudades en el mundo no nada más en México tenemos por ejemplo Guadalajara unas zonas económicas a la altura de Europa ¿verdad? a la altura de las ciudades de Estados Unidos países desarrollados pero sin embargo aquí miren hay una disparidad hay una asimetría tremenda de tal manera que por un lado tenemos grupos económicamente muy poderosos que son muy pocos las colonias aquí son pocas en realidad unos cuantos aquí en la albuneta principalmente y otras clases medias y afraccionamientos por ahí en cotas y clase baja muy baja marginal prácticamente pues muchas de las colonias desde la López Mateos salidas de Gortari y y ya definitivamente ya en situación ya de vulnerabilidad tenemos la avenida ferrocarril que hoy por hoy junto con la colonia que está allá por arriba de del cuartel que es para es que Luis Donaldo como se lo necesita de llamar no sé pero junto con la avenida ferrocarril y la colonia revolución constituyen las colonias más pobres en este caso de un estrato económico pues más bajo como lo quieren llamar ustedes simplemente es pobreza y esta parte de aquí es es muy comercial porque viene la zona de los grandes negocios agencias de carros o sea donde hay flujo de capital mucho billete y también obviamente bares plazas comerciales como esta que está aquí que es la plaza las palomas regoberta menchú premio nobel la que entonces vino cuando se inauguró y por eso se le puso así de la paz y vino ella pero se puso en honor a García Robles que dio premio nobel de la paz por su trabajo en las naciones unidas referente a la no proliferación de armas nucleares en en la américa latina no bueno y aquí está ya la agencia honda ahí está la honda ahí está la kia más allá atrás la for acá está la nissan a la izquierda la kralder está la salida de samura la for está acá para jacona Volkswagen está también acá yendo para la riconada y en el panteón y otras más pequeñas por aquí están regadas ¿no? como la Renault y parece que hasta Peugeot por ahí hay entonces me pongo yo a pensar que durante cuánto tiempo nuestro país ha sido precisamente fruto de qué pues está bien de inversión pero los mexicanos ¿qué hacemos? o sea entonces son son concesionarias que se dan y pues si tú tienes billetes puedes un negocio de esos ¿no? y son los dueños conocidos empresarios pues de aquí de Zamora y otros de Guadalajara etc de tal manera pues que realmente lo que es el producto no es no es mexicano o sea México no 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 construye vehículos carros en este caso ni cañonetas aquí los arman los examblan nada más entonces pues el reto es precisamente eso ¿de qué? pues de qué marcas mexicanas que tiene Corea o que tiene Japón o que tiene Estados Unidos eso no es este no es cosa del otro mundo ¿no? en cuanto a la fabricación el problema es de que pues se han repartido el mundo amigos esa es la situación ¿entendés? o sea tú en México tú no puedes este fabricar carros porque tú eres para pues nada más para las sandías para los melones para los aguacates y que seas ensamblador o sea mano de obra ¿no? esa es la razón amigos pero ya ahora ya terminaron los tratados esos ¿verdad? ya que se tuvieron con los Estados Unidos donde México está obligado a no crear tecnología pues entonces ya hay la posibilidad de que las empresas mexicanas bienes de capital de aquí al país le entren porque el pueblo ¿el pueblo qué? el pueblo nada más va a entrar y aquel pues a la mano de obra ¿no? y el ideal es precisamente ese ¿no? de que los flujos de capital pues no nada más se los lleven imagínense ustedes ¿no? ciertamente aquí dejan mano de obra este el fin el consumo pero gran parte de las ganancias pues obviamente que se van al extranjero ¿no? así que a los impuestos el trabajo de la gente la comercialización sí pues pero insisto los billetes en gran parte fuga fuga entonces ¿cuál es el negocio? ¿sí? ese es el problema amigo es decir como que somos empleados nada más de los extranjeros y nunca vamos a ser dueños entonces imagínense si la clase dominante aquí en México no tiene acceso a eso pues menos vamos a tener nosotros los ciudadanos acá que andamos nomás en el carrito todo el tiempo vamos a ser consumidores ya les digo amigos no no se trata de ser consumidores se trata de ser productores se trata de aprovechar el potencial ¿por qué no pensar que oye aquí en México hay gente que tiene mucho talento hay ingenieros en diferentes hay ingenieros industriales en robótica en electrónica en metalurgia entonces tenemos todo el soporte técnico para hacerlo nada más que lo que pasa es que toda la gente de aquí en México es empleada de quienes de las empresas yo digo que sea malo eso pero no es lo ideal lo ideal es que que haya una verdadera competencia donde se permita que los flujos de capital sean diversos y que obviamente ese capital se reinvierta aquí ¿por qué? porque miren durante muchos años la industria automotriz nada más había dos aquí en Zamora nada más había la Ford y la Chevrolet ya después se dio la Volkswagen y la Chrysler y ahí se han ido agregando las las marcas japonesas en este caso la Honda las coreanas como Kia y por el estilo amigos y hasta francesas entonces todos han visto pues a esta ciudad como hay con queso la han visto como un botín y no nada más en eso pónganse al tiro pues los empresarios de aquí en Zamora no chinguen se están dejando tragar el mandado se los digo honestamente en el buen sentido que por lo menos los billetes se queden pues en gran parte aquí y que los reinviertan reinviertan el dinero reinviértanlo la gente que tenga billetes órale qué bueno enséñense a ser buenos administradores pero con sentido con sentido nacionalista con sentido social con sentido humanista porque es que aquí se está viendo que México y esta ciudad de Michoacán son de veras un botín para todos los inversores extranjeros ya me chingan ojalá ojalá y todo esto trabajera en desarrollo pero en muchos de los casos no es así ahí están todas las tiendas esas pedorras están en cada esquina en gran parte son de allá del otro Laredo y yo digo que no haya sí pues pero qué hacen los mexicanos se cruzan de brazos y ya se han adueñado prácticamente de todo de toda la ciudad tenemos como 70 tiendas aquí no más en la región fíjese nada más mamás qué sé cuántas ahí empezaron con una y luego con dos y luego con tres cuatro aquí no más el sabor hay 15 cuántas entonces qué hacen los demás se cruzan de brazos óigame pues o sea no disculpen la crítica pero yo creo que si hace falta que nos pongamos las pilas no puedes de veras yo sí se los digo a los que escuchen este video pónganse las pilas ocupamos que ese capital que hay se mueva aquí en el país se mueva óiganme no puedes qué pasa le sigo o con eso todo aquel personas que les gusta trabajar el dinero la industria el comercio todo esto pues háganlo los que estamos en este otro rollo en este caso de la comunicación también hay que hacerlo pero con responsabilidad con un alto sentido que quieren que les haga videos tontos pedorros de perreo o ponerse allí estupideces de mentiras que sean una farsa verdad que no no independientemente de eso yo tengo un pasado que es de docente y un día me cayó gordo una amiga que me dice ya vas a ti de tu nube ya no eres maestro yo no les digo esto piensen en esto aquí adelante tengo dos amigos son médicos ejercen solamente para la familia ya no tienen consultorio acaso ellos han dejado de ser médicos tengo amigos que son sacerdotes ya están pensionados jubilados acaso ellos ya no son sacerdotes acaso tú que fuiste madre que fuiste madre fíjate bien y que ya ya no tienes hijos pequeños acaso no eres madre has dejado de ser madre en el caso contrario acaso tú como tuviste hijos pequeños y ahora ya no los tienes has dejado de ser padre entonces ahí se ve lo tóxicos que somos de veras y como de veras se desperdicia a las personas lo denigramos la falta de talento la falta de responsabilidad no nos han enseñado a tener una visión de futuro que es lo que estoy estoy ahora insistiendo en esto amigos es necesario que todos esos proyectos que tenemos en mente aterricen empiecen elaboren un proyecto y adelante échenlo a dar revíselo inviertan en capital miren nos estamos dejando tragar el mandado todos estos pedorros entiéndanlo entiéndanlo amigos por favor hagan algo por este país no esperen que la 4T no hombre es burguesía también amigos es aristocracia son aristócratas todos todos acaso hay diferencia entre la Honda y Chevrolet no las dos son son marcas de autos igualmente los aristócratas los ricos es lo mismo acaso hay alguna diferencia entre los Roche y los Rockefeller pues no son los amos del mundo así es amigos hay alguna diferencia entre el PRI y el PAN prácticamente es más más allá con Moreno en esencia es lo mismo tiene alguna diferencia muy leve pero es la misma gata no más que revolcada ¿quiénes tienen que hacer el cambio? ay es que es que es López Obrador no 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 es López Obrador era una necesidad de que en este país se moviera el capital y se ideó la manera de que todo ese capital se moviera por medio del apoyo de los autos mayores para que la economía se moviera imagínense ustedes en la pandemia si no se hubiera hecho ese nombre o te estuviera todo quebrado el país entonces eso hizo fue un buen acierto no del gobierno porque esto fue algo pensado ¿por quién? por los diputados o por el pueblo o en foros de discusión como sea entonces todo eso amigos ahí está la situación tenemos que ser oidores tenemos que captar al pueblo tenemos que escucharlo abrir foros de discusión de análisis grupos de trabajo de colaboración centros de capacitación ¿para qué? pues para generar proyectos para generar una nueva cultura de inversión para transformar este país si no este país va a seguir igual si vamos a estar atenidos a las marcas extranjeras pues ellos se van a seguir llevando los billetes y ellos a gusto ¿sí? se los digo entonces ¿qué tal amigos? si reflexionas si tienes un puesto de tacos pues atiende y viene ese puesto de tacos atiéndelo bien ándale y si quieres poner otro ponlo miren tengo amigos que allá en allá aquel el gordo el gordo el gordo ahí en Las Vegas en Las Vegas en California en varios lugares tiene sus taquerías qué bueno qué bueno que también se está expandiendo bueno si nosotros vamos a permitir que los extranjeros nada más sean los que se expandan aquí pues entonces le estamos sirviendo el plato no, no, no pues órale si le entran pues que por lo menos tengan tengan algo de competencia ¿quién más se va a competir? pues nosotros estamos en nuestra tierra y no aprovechamos esto no, pues compas así no la vamos a hacer no, no, no no permitamos que nuestros hijos tengan esa mentalidad de ser empleados nosotros podemos ser dueños de nuestro futuro podemos ser dueños de las empresas de los negocios de los de todos los flujos de billetes como les llaman ahora flujos de inversión y capital vámonos de esa madre ¿sí? vean ustedes los bancos extranjeros ahí se los entregaron ¿sí? todos los políticos ratas sinvergüenzas y peor que el pueblo lo permitió ¿cómo es posible que el pueblo haya permitido que hayan hecho eso? y seguimos pagando con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o sea con el IPAP antes o a prueba le seguimos pagando ¿qué? pues eso a los banqueros que quebraron en aquel entonces los bancos nos ha propuesto y nos jodimos entonces todo eso amigos lo hacen grupos aliados con la gente en el poder para joder para chingar ¿entiendan? si nosotros nos ponemos las pilas van a seguir chingando todo el tiempo la verdad aguátenme ya les digo amigos si ustedes consideran que vale la pena reflexionar sobre esto pues adelante si no ustedes sabrán seguiremos siendo esclavos de nuestra propia tierra y hay que dejar esa condición amigos entonces parece que nos afectó mucho todo lo que se refirió a la conquista recuerdo cuando Pitoca y Petaca cantaban aquella canción nos conquistaron veían como bueno la conquista española o sea vean ustedes la manipulación que se ha hecho o sea que tenemos que agradecerle a don Cristóforo Colombo a don Hernán Cortés y a todos los conquistadores y allá abajo a don Bradesco Pizarro a todos ellos que vinieron y se adueñaron y ahí parara después la incorporación de todos territorios a los Estados Unidos ya no se ocupa que haya colonialismo ahora la economía se adueñan a la economía de los países y es la misma gata Catito Peor ya tiene empleos aquí por eso la necesidad amigos de que si por lo menos podemos hacer algo por este país tengamos trabajadores mexicanos y obviamente bien renumerados para que este país progrese yo no entiendo un progreso donde nada más se acumula tiene que haber consumo y para que haya consumo tiene que haber billetes para que haya billetes hay que pagar a la gente ya les digo así de simple no le den vueltas a la gente bueno amigos yo voy por acá un mandadito a Tangas desde aquí les envío un fuerte abrazo un cordial saludo a todos no se ha subido perder de vista eso inviertan nuestro país inviertan en el futuro feliz navidad no se ha subido no se ha subido